Una mujer de Florida, Estados Unidos, intentó impresionar a la policía con un baile folclórico irlandés durante una prueba de sobriedad después de un accidente automovilístico. Amy Harrington, de 38 años, chocó por detrás de otro vehículo. Cuando llegaron los agentes, dijeron que tenía los ojos rojos y llorosos. Trató de caminar en línea recta durante una prueba de sobriedad a lo largo de un marcador de espacio de estacionamiento, cuando se rindió y comenzó a bailar. Los oficiales le preguntaron varias veces si entendía las instrucciones, pero ella siguió bailando. Realizó múltiples movimientos de ballet y danza folclórica irlandesa. La mujer fue acusada de conducir bajo los efectos del alcohol, con daños a la propiedad y negarse a someterse a las pruebas.